Advertencia. La información recopilada para este programa puede no ser totalmente verídica, ya que la única finalidad de este contenido es desinformar y entretener. Si usted tiene información verídica, favor de reportarla a la CIA. ¿Bajay de manzana? Güey, estamos con... Güey, a ver. Quien diga que no se ama este proyecto, quien diga que no hay interés en este proyecto, quien lo dijo alguna vez... Váyase a la... Aquí, si usted escuchó, no, no está prendiéndose un zuru. Es Diego tosiendo. Diego está tosiendo. ¿Por qué? Porque está enfermo. Tal vez tiene sida. No tengo puta idea. Yo estoy sudando como puerco, güey. Porque no podemos prender el aire. Porque acá Diego y acá la bruja están muriéndose. O sea, en cualquier momento puede toser. Traemos tos de perro. Ya saben que la tos se quita con un buen panecito. Hoy es... ¿Qué es? ¿Mírcoles? ¿Jueves? ¿Qué es jueves? Jueves. Jueves en la madrugada. Estamos grabando hoy jueves en la madrugada. Tenía libre el día de pan. Ya saben que el jueves lo tengo de quinoa. Entonces, pues tenía libre el día de pan. Y pues nada, estamos aquí grabando Pandemonio Podcast para ustedes desde la puta madrugada. Porque, pues vamos a tener que unas cosillas ahí. Vamos a estar ocupadones. Entonces, hicimos este rollo. Pero a ver, Liz, explícale un poco a tu audiencia. De la cual todo mundo dice que no tienes tú, que no dimensionas el alcance que tienes. Y yo creo que es algo que coincido. Oye, penta. ¿Se van a tatuar tu cara? Confirmo, ¿eh? Si se tatúan mi cara, unas hamburguesitas. Sí, sí, o sea, espérenme. Si ustedes ven la fecha... Güey, gracias, eso casi me quemó el ojo, ¿eh? Perdón. No sé si me chequeó la pestaña. No. No. Ah, qué bien. Unas hamburguesas y se tatúan... Güey, sí, o sea, tampoco se ahorate. Cheque usted el calendario de la gira de Pandemonio Podcast y diga usted, soy de Mexicali. Liz viene un 28 de junio, un 29, un 27, alguna de esas tres. Pues me voy a tatuar de una vez para que vaya cicatrizando y el 27 que Liz llegue a Mexicali ya me invita a una hamburguesa terminando el show. Así funciona, así funciona. Terminando el show nos comemos una Wendy o algo ahí, no sé, no sé dónde estemos geográficamente, pero algo así. Ah, 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 se me olvidó decirles, todo el tiempo estoy yo con una cachiporra atrás y también los productores, ¿eh? Estamos al pendiente, ah, pensabas que eran nomás así, ah, perdón. Pero sí, hamburguesas, ahí estamos, hamburguesas y ya, dejamos, te ponemos una bolsa la cabeza y te dejamos en un barranco y nos vamos. Te damos una vuelta. Te damos una vuelta, papá loca. Y le decimos, aquí está la piñata. Me dejamos en el desierto. Ese niño es bien tonto. Oye, güey, tenemos un pítero de fechas y la verdad no me la sé. Qué chido. ¡A huevo! Hace poco me tomé la libertad de ponerla en mis historias, entonces tengo... Cierto, yo no he podido, güey, no he llegado a mi casa cabrón de una semana, he estado viendo el eclipse y esas mamadas que ahorita hablamos, pero primero las fechas. Eso sí. Pues nada, si usted está en Ensenada, ¡Ensenada! Ensenada, ya saben, esa tierra a la que siempre he querido ir a su... No, fuera de mamada dicen que es bonito, es muy bonito. ¿Dicen? A mí me dijeron. ¿Típico? ¿Alguien de Ensenada? Es como la gente que dice que sus bebés están bonitos. ¿A poco no está hermoso? Todo morado ahí. Todo morado. Así como el que golpearon de la combi, ¿no? Entonces, estamos en... El 29 de junio, Ensenada. En el Alegro Bar. Alegro Burger Bar. Ensenada no está la colita esta de México. Güey, es que Ensenada tiene playa, güey. O sea, no estás dimensionando que Ensenada es precioso, preciosa. No sé, no sé, preciosa. ¿Preciosa? Ensenada. Podemos estar en Ensenada este 29 de junio en el Alegro Burgers en Grill Bar. ¡Ah! Ahí están las hamburguesitas. Ahí están. ¡Alegro Burgers! ¡Venga! Aprovechando que estamos por esa zona de la República, el 28 de junio tenemos Tijuana en el listo pisto. Tijuana, cabrón. Vamos a ir a visitar a algunos familiares ahí que tenemos. Sí, sí, a mis anas favoritas voy a ir a ver yo. Va a ser nuestro primer table, ¿eh? ¡Güey, sí! O sea, eso. Vamos a ir por primera vez un table. Y el listo. Obviamente no lo vamos a grabar. ¿Qué belleza sería poder hacer el contenido? Pero ya sabe. Ya sabe. Entonces, no vamos a grabarlo. Sí, no lo vamos a tratar. Pero, obviamente, regresamos con el chismecito así, a contarles cómo está. Chismecito paranormal. A ver, yo la neta voy, yo la neta voy con la idea de no enamorarme de nadie. Porque no voy a ser mi prima vez. Porque no los voy a besar. No, 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 la verdad es que no. Solamente voy a llegar así con todas las muchachas. Saludos cordiales. Saludos cordiales donde está la comida china. Y ya, es lo que voy a hacer. Pero, nos vemos en Tijuana, Donkey Show, el... El 27 de junio. No, 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 Tijuana es 28 de junio. Mexicali. 28, Mexicali es el... 17 de junio. Después de julio, sí, agosto. Güey, en Mexicali, ¿qué no es donde puedes quemar un puto huevo? ¿En junio? Güey, hace un calor de su puta madre. Güey, va a estar horrible. Hace un calor de su puta madre. Bueno, si usted me quiere ver cagando y sudando, vaya a Mexicali este... 27 de junio. Eso, 27, ahí nos vemos. 27, Mexicali, 28, Tijuana, 29, Ensenada. Así va la triada. No manches, qué rico, güey. No, de los mejores tríos que he tenido, ¿ok? Entonces, vamos, ahí nos vemos y tenemos también... 28. No, sí, ¿qué le ibas a decir? No, sí, por ti tú primero. Yo iba a decir... Ah, no, di mejor ese. Sí. Ese está más... No es como que el pinche puerto tampoco esté culero, ¿ah? Pero a ver, venga. 25 de mayo, Guadalajara. ¡Véale! Ya sabe, Guadalajara. Piu, piu, piu. No nos están dejando morir, güey. Les iba a decir, no nos dejen morir, pero la neta no lo están haciendo, güey. Qué chido. Son la verga. Muchísimas... Gracias, cabrón. Muchas gracias. Di el anuncio, estuve en Pur de Patos. No mames. Estuve en Pur de Patos, ¿qué crees? ¿Qué creo yo? No teloneando esta vez. ¿Estabas dónde, amigo? Escribiendo la puta mesa, Liz. Escribí en la perra mesa, güey. Le dije cosas a gente que no conocía y me sentí bien. ¡Eso! Si entraron varios chistes, entonces estoy muy orgulloso de mí. Dije, a la... No estoy tan imbécil, güey, como pensé. Y, pues, aproveché que estuve... Ahora. Aproveché que estuve ahí para decirles, vengan este 25 de mayo a... Guadalajara. Guadalajara al bigote estúpido. Entonces... Que me gustaría hacer una aclaración ahí, porque hay mucha gente diciendo, es que lo busco en el mapa y el flyer dice otra dirección, porque este es un foro nuevo, persona. Pégues el flyer. Ah, sí, cierto. No es el bigote estúpido culero, ¿eh? Es el chido. Al que vamos... Al que vamos, el nuevo... Es el VIP. No, de hecho, nos toca estrenar así casi, casi... Casi, casi... El nuevo bigote estúpido. Vamos a desvirgar al nuevo bigote, güey. Casi, porque el Ángel Mora le va a meter mano antes. Creo que tiene un show ahí. Hijo de perra. Sí, retenes, hijo de perra. No nos lo dejó, güey. Ángel Mora. Hashtag pito, güey. Nada, le vamos a decir al Quique, que te diga cosas. ¿Sí viste? No. El Quique le dijo que los tiktokers, güey, que quieren ser comediantes. No. Ya, ya, ya. Estar estendopeando lo dijo. Ya, así. Ya saben. Entonces, estamos también. ¿En dónde? Jalapa. Jalapa. Esto sucede el 4 de mayo. Gente de Jalapa están locos de mierda. El Padre Santo. Están locos de mierda, güey. Son la fecha que... Los netos son como el hijo que no le teníamos fe, güey. Y no mames la sorpresa. Y nos están haciendo cabrones. Qué chido. Gracias. Oigan, gracias. Felicidades, cabrones. Qué pedo con Jalapa, güey. Está increíble, güey. Te lo juro que nunca le tuve fe, güey. Güey, yo tampoco. Pero vieras. Qué bonito aire, Day. Qué bonito aire. Me encantan sus playas. No, no hay playa en Jalapa, güey. Dijo nadie nunca. No, no hay playa. Es la parte de Veracruz que no tiene playa. Ay, no. Nos mandaron a la que no tiene playa. No, pero sí hay otra que tiene playa. ¡Ey! No, no. Minimices a Jalapa, güey. Qué padre, Jalapa. No, no. ¿Qué sigue? No, no, no. Jalapa está bien chido. A mí me tocó ir. Y la neta, lo que se ve en las mañanas está increíble, güey. Es como... No, pero la neta está culero. Está culero. Sí está culero. Pero ese día se va a poner verguísima. Y también, ¿saben dónde? En Veracruz. El 3 de mayo. 3 de mayo, cabrón. Ya casi día de las madres, güey. Entonces, espérenos. No, es el 10, ¿no? Ya casi día de las madres. El 3. No le compre nada a su jefa. Cómprese sus boletos para Veracruz. Sí. Ya, Jalapa, ya cállate. Por favor. No puedo, no puedo. Estás tucito y come más pan. Ya no puedo. Ya no puedo más. Oye, entonces, ¿qué otra fecha tenemos? Son todas, ¿no? Me parece que sí, son todas. Van a salir más. Va a salir Querétaro próximamente. Te voy a decir... Te voy a decir la neta. Así como tú llegaste y dijiste... Ensenada. Por favor, Ensenada. Yo llegué y dije... Mazatlán. Por favor, Mazatlán. Entonces, la verdad, ahora que estuve en Mazatlán me pidieron varias fotos. Jamás me había pasado. No mames. Estuvo loco. ¿Eres la Kenia U de ahora? No sé. No sé en qué momento. A ver, ¿en qué línea del tiempo? ¿En qué Kenia? ¿En qué Kenia soy? La... Déjate... ¿Los chafaron o cuál? Dime cuál soy. No, la que triunfa, la que triunfa. Ah. Eh, nada. Oigan. Eh... ¿Qué más? Es todo. ¿Viste un eclipse? Vi un puto eclipse. Estuvo increíble, güey. Se hizo de noche, güey. No mames. Se hizo de noche, güey. Y no sé... Güey, la gente no sabe qué es un eclipse. Pero yo nunca he sido un borrego, ¿sabes? A mí me gusta crear tendencias. Se debe ser un... Influencer. Ok, entonces cuando estábamos eh... viendo el eclipse, empezó el aro, sale el aro, güey, se hace de noche y yo grito. ¡Uh! Comedia. No, yo... Sí parecía, yo sí hice ese chiste, pero no, pero ojalá hubiera estado ahí, porque si tuviera reído, dije, no mames, la niña, va a salir la niña. Y nadie me entendió la referencia. Bueno, X, eh... Güey, empecé a huyar. ¿Qué? Sí, empecé a huyar cuando salió el eclipse y empecé... ¡Oh! 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 Y la gente empezó a huyar. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pendeja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estuvo increíble! Y luego, eh... pues fui con el tío, el cojo, eh... y el Alan. ¡Shh! Entonces pasó algo. Güey, esto es súper serio, güey. Ah, y el chofer que nos llevaba, ¿vale? Ahí. Pasó algo, güey. Tu papá. No, no, no era mi papá. Era un señor, un chofer. Se llamaba Pollo. No se llamaba Pollo, le dicen Pollo, no sé qué, güey. No creo que en Socta de Nacimiento iba Pollo. ¡X! A ver, eh... Todos estaban mirando el eclipse, todos estaban mirando el eclipse, güey, todos así. Y a mí, pues se la pide como que dije, bueno, es un círculo, y ya, ok, ya lo vi 12 segundos. ¿Sabes? ¿Cómo que, qué mamá? Bueno, yo creo que... Empecé a ver a la gente viendo el eclipse, ¿no? Se me hizo cagada la escena, dije, ah, qué cagado, güey. Entonces, así viendo por arriba, yo nomás viendo abajo, y volteo al mar, güey, güey, vi una cosa, güey, como un submarino, güey. No mames. Transparente. No mames. Sí, enorme, güey. Equivalente a qué, güey? ¿Cuatro carros? ¿Cinco carros de largo? No. Güey, estaba enorme, güey, enorme, pasó al lado de una lancha, pero la velocidad de la que iba, puta madre, o sea, era demasiado veloz, güey. Hizo esto, como unos cuatro segundos, y luego se volvió a meter. No se veía nadie, no se veía que había gente, no nada, como si fuera una lancha que se subió y bajó. Por eso digo que es un submarino, güey. Y solo dice así, eh, 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 eh. Y el único testigo fue el chofer, que seguramente se mete con un pollo. Sí, güey, con un pollo, sí, güey, te lo juro que. Eh, güey, decía, sí, yo lo vi también, y dije, no, cállate, no me van a creer. no, 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 o sea, no, 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 un avistamiento. Sí, güey, por primera vez, lo quería contar, güey, eh, por primera vez, oigan, chicos, me pasó una de las mamás que ustedes dicen que pasan. Esas pendejadas esas. Esas pendejadas. Sí, no sabría cómo explicarlo, una cosa tubular, como plástico, como si fuera, eh, de ese plástico que se ponen en el oxo para que no, no enfermes al otro, güey, ¿cómo se llama ese plástico? Acrílico. Como acrílico, pero muy grandote, no sé, no sé qué era, o sea, no, no tengo poca idea qué era, la vio el chofer, güey. Pero un barco no era, o sea, no, no era una basura, no era una lancha, no. Y iba en verguiza, güey, y es que hasta se veía cómo salía, o sea, ves que pasa la lancha y se hace como blanco la sal, se veía eso, güey, o sea, se veía cómo el agua, güey, pegaba con esa madre, no, güey, increíble, güey, neta, o sea, me tocó ver un eclipse y creo que me tocó ver un picheo marido. Nada, porque se quedó ciego de ver el eclipse, así, ¿qué tal que veo el submarino en mi casa, si quieres una mancha? Una manchita de salud, sí. Como con los torduras y empiezas a ver como gusanitos bailando o rock and roll, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí. Ah, no, bueno, yo soy menos de bachata, amigos, sí. Los de quebradita. Sí, más retrasados, más retrasados, oye, como el insulto este que acabas de inventar hace poco, oye, hizo un insulto la Liz, güey, ¿cómo le dijiste? Carente de sus cromosomas, algo así, muy sospechoso, algo así que dijiste. Cuestionable de sus cromosomas. Cuestionable de sus cromosomas, una persona muy cuestionable de sus cromosomas, dijo alguien así, pero iba a seguir la plática, me cagué de risa, güey, perdóname. Es que el contexto fue que vimos a una persona y hay personas, no sé si te ha pasado hablando Ibarra, que estás en este limbo de, es un angelito o solo tiene los ojitos muy separaditos. Sí, ¿no? Este es un angelito, o no es angelito, o solamente está pasando por un proceso de ángel. Sí, 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 es un cosplay. ¿Es un cosplay de ángel? Como cuando hay gente que estuvo así un pelito de ser enana, ¿sabes? O sea, de que dices, rico, ¿eh? Rico, ¿eh? Los que están con un pelito de ser enana. No, 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 no. A mí me fascina, ¿eh? Oigan, que quiero agradecer mucho, eh, sí me gustan mucho los videos de enanos, pero, ya basta, se mamen, o sea, ya paren, ya paren. No quiero, no quiero a las siete de la mañana, güey, ver un enano, tanto, ¿sabes? O sea, tal vez a Juanchi siempre, pero, luego me ponen unos enanos que están como torcidos, o sea, como que me da, así, me levanto a las siete y veo un enano acá, torcidón acá, y digo, ¡no! No, 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 o sea, no, no, ya, no se me antoja mi voz con jamón, güey. ¿Qué pasa? Mi tocino, no, todo chueco. Bueno, pues sí, nada, vi el eclipse, ¿tú qué hiciste? Me quedé jetonsísima, güey, es que estuvo muy cagado porque todos piensan que porque, ay, la niña es bruja, yo iba a estar así como, hasta vi unos que estaban haciendo videos de broma de, ay, no, el eclipse me hizo súper sensible y no sé qué, y la fea, pero es como que generalmente me valió, o sea, astro, o sea, no me puedo. Astro, astrología. Porque es que la neta, güey, dije como, mi croquis fue este, es un eclipse lunar, solar, 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 es un eclipse solar, ¿esto se va a ver en mi país? La respuesta es sí. Ok, sí. ¿Se va a ver en Mazatlán? ¿Estoy en Mazatlán? No. ¿Para qué salgo, güey? O sea, te dije, vamos a Mazatlán, y dijiste, voy a ver los vuelos, y seguramente están baratísimos, seguramente a nadie se le ocurrió ir a ver el eclipse a ver a Mazatlán, el mejor punto para verlo. ¿Qué tal? No mames, hasta cada día se me ha dado 9 mil pesos, el chingado vuelo para Mazatlán. 9 mil pesos para ir a Mazatlán, mejor inviértelos en Mazatlán, cabrón, arreglen unas calles que están ahí, culera, las de mi casa, las de mi casa, las de mi casa. Ayúdenme, mi baño tiene esta cortina. Gobierno, gobierno, por favor, por favor, gobierno, por favor, haga algo para que los de la copia, no entre. Rápido, un panista arregle mi puerta. Por favor, pan, el pan. Por favor, el pan, ayúdenos. Oye, ¿te venderías algún partido? Jamás en mi perra vida. No manches, es que no has escuchado las propuestas del verde. Claro, porque lo que más me gustó. Porque las propuestas del verde. Puro poni. Propongo que haya chantilly en todas las calles. Y que nos abracemos todos. Espera. ¿Quién ya hizo eso? ¿A quién ya hizo lo de los abrazos? Creo que... Tu presidente, güey, tu presidente fue el que salió a decir abrazos no balazos. Es cierto, güey, no mames. ¿Qué tal que eso lo estaba bien, Grifo? O sea, si vemos al presidente... Yo lo que sí noto es que hace rimas. Es que yo siento que... Me canso ganso, abrazos no balazo, me canso la burra. No, 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 eso no rima. Eso no rima. Solo es una verdad. Solo es un dato. Solo es un gusto. Güey, yo siento que... Es un gusto adquirido. Ay, mira, yo siento que el presidente está pacheco, ya, o sea... Le vale ver, ¿no? Habla lento, le vale ver. Tiene gatos en su casa, güey, o sea... Está bien, o sea, está bien, está bien. El presidente, mira, mira. ¿Por qué? Habla raro. Y dice cosas chistosas mientras sostiene un país. Dice, ok, hay un montón de cosas aquí pasando, pero ahorita vamos a ver un video de chicoche. Sí, sí, sí. está bien. Bueno, sí se perdió, pero ¿qué tal este meme de perritos? No mames, no mames. Pero sí, no, no, no. Bueno, solo me pende. A ver, ¿qué te pasa a Sergio Verdusco? Salta de este cuerpo, güey. Qué verga. Se hace DJ y ahorita la dice. ¿Tú sabías que una vez Platanito me pegó un p***azo? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, elabora. Estoy muy abierta a que mi mente de niña esté jugándome chueco, pero yo estoy segura que hubo un momento en el que era muy fácil alquilar a Platanito. Y una vez, una amiga, es que yo tenía amigas así como pues con dinero, baby, it's nice. Y entonces hizo una fiesta de así, de esos niños, güey, en el Parque de los Ciervos, que ahorita son así basura, pero en su momento era el Parque de los Ciervos. ¿Había ciervos? Sí, en ese entonces sí había. No mames que había venaditos y así. Sí, ahorita ya no hay ni m***a, pero en su momento sí. Unos asadores ahorita. Hay una foto de mí con flequito, güey, con un ciervo así. Bueno, con un venado, un venado. ¿Meta? Te lo juro, güey. ¿Tienes esa foto? Seguro mi mamá, pero se la puedo pedir. Si la encuentras aquí en lo que subes esto, yo se la pido. ¡Ay, cállate! Si no, si no la encontramos, aquí está un dibujo hecho por Diego de Liz con el Ciervo. Un tache. No, no me voy a poner más chamba yo. No mames. Si de por sí. ¿qué? No mames, no mames. No mames, no mames. No, no, no. Y pues, güey, o sea, en una de esas, güey, sale el payaso, que según yo en cuestión es Platanito, ¿ok? Y sale Platanito y da su show. Y entonces tiene esta canción así de, pues, de su performance de payaso. Porque sí estaba haciendo... ¿Cómo iba? ¿Cómo iba esa canción? ¿Te acuerdas? ¿Túm, tú, 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 chiquilla. Esa es Cumbia Kings. Sin ti, yo me muero. Eso es Cumbia Kings, ¿Es un acto con Cumbia Kings? Ni siquiera, creo que contestaste al pirata, güey. Creo que contestaste a Pletenite. A Manzanito. A Manzanito. A Manzanito. Oiga, pero... Oiga, pero, ¿por qué tiene un plátano en su traje si usted es Manzanito? No, es que me lo compré si yo venía. El nombre me lo puse después. No, qué mamá, la creo que compras el pirata, güey, también hay chuponcito pirata. No, mames, hace un chingo de calor. Se hace calor, güey. Tantito. Sí, prendámoslo, güey, parecemos... ¿Alguien puede cortar mi tos? ¿Por qué te ha sido horrible? Oye, Diego, no seas mamón y si córtale la tos, no vayas a repetirla seis veces. No, 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 tengo muy poca autoestima en estos días de mi vida, me siento horrible, por favor, por favor, déjame la pizca de amor propio que me queda. No, ya, no, no seas tan severo. Que sean dos veces, pero una larga. Y se saca su verga así. Ay, no mames, no mames, ¿qué te pasa? Ah, ya, está dando el aire. Eso, esto es lo que anima. A ver, veamos, ¿de qué? Y pues sí, güey, platanito me pegó, güey. ¿Pero cómo te pegó? Pues está, está dando show. Y no sé, sí, el tiempo que has convivido conmigo, te has dado cuenta que, que no tengo. Que me odio los payas. Que me, sí, pero, sí, pero no, o sea, que no tengo como percepción del espacio, o sea, como que choco, me caigo, como que no me doy cuenta que estorbo o así. Sí, 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 lo sé. Mucha cuenta, mucha cuenta. Mucha gente no se da cuenta. Pero, ajá, yo tengo ese mal, o sea, tengo ese mal que estoy muy en la p***, no me doy cuenta. Hay un montón de gente, las vi en el tren, que no se dan cuenta que estorbo. Hay mucha gente en casa de mi mamá, ¿no es cierto? No mames, no mames. Como mi mamá. No, no es cierto, no es cierto mamá. Te quiero mucho mamá, ¿sabes qué es bromita? No mames. No wey, oye, si ve haciendo el dibujo, porque no nos va a mandar la foto, ¿eh? Nos va a mandar la p***, totalmente. Y ya, pues wey, entonces estaba Manzanito dando su show, wey, y en eso yo me atraveso, y como que hace este movimiento, y codazo en la jeta, mi bro. No, ¿lloraste? Sí. Ah, niña ruinas fiestas. Entonces Manzanito entró en caos, wey, porque fue de una niña llorando y en su show. No, 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 no es una niña llorando, le pegué un b***o a una borra, wey, una borrita y está llorando. ¿Y qué pasó? Pues wey, imagínate que tú estás haciendo la noibarra dando show, y sin que le metes un b***o a un show, pues ¿qué haces, wey? Pues pasa siempre. Es un show normal. Pues sí, sí, jueves. Un día más en Mazatlán. Un día más en Mazatlán. No, pero, pero pues wey, fue como. Horrible, wey. Me quiso sobar, o sea, sabes, como que me puso así como la mano en la cara de, ay, pobrecita. Y yo le dije, no me toques, mi b***o. Y yo, pobrecita, yo no respiré. mames, tú mal. Pues wey, entonces todas las mamás levantándose, y manzanito así como, wey, así de, pobre manzanito, cabrón. Te lo juro que si chinga tu madre Sergio Verduzco, yo sé. mames, ¿cómo que chinga tu madre? No, Platanito, es broma, eh, es broma, es broma, es broma. Sí, creo que sí me mandó. ¿A ti te gustan las bromas? A ver, ¿te gustan las bromas o no? O te desapareció el humor como a. O ya está muy quemado este chiste como. Es la ABC de la comedia, amigo. O Michael Jackson, la rola. ABC. Me mato el gobierno. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿No? No, ¿quieres una manzana? Es una rola. Sí, sí dice, ¿no? ¿Sí lo has escuchado, Diego? Que Michael Jackson dice, ¿quieres una manzana? No, qué mal, ¿no? Te lo juro. No, mami, ¿cuál? En Billie Jean. Billie Jean. ¿Quieres una manzana? Una manzana. No. Sí. Guau. ¿Sí? 10 de 10. Guau, qué increíble, no lo sabía, Con eso entraba manzanito. Con eso entraba manzanito. Ahora que lo dices, eso suena de fondo, el día más triste de mi vida. Exactamente, güey. Ay, güey, qué chido, güey. No creo que te haya pegado a Sergio Verdesco, Creo que fue el pirata, güey. Fue el pirata, güey. No, pobrecillo. Y si le pasó, güey, esos payasos, güey, yo los admiro mucho, ¿eh? Oye, ¿ok? La neta, menos a los destrampados, esos putos. Van a venir, van a venir, de hecho, van a estar invitados. El host y los cariños. No, no le vas a dar asunto. Pero, ey, nos van a odiar cuando vengan. Entonces, eh, los payasos, yo la neta, los considero una verga, güey, porque hace reír a niños, güey, que te pegan, güey, que te dicen, no te salió, ah, ya le vi la paloma a los magos. Ya vi la paloma, la trae aquí. Se cuesta un puto niño, güey. Ese truco me costó 600 pesos. mi trabajo. Mi trabajo. No, solo me quedan dos trucos. Solo me quedo una paloma. ¡Ay, una paloma! ¡No, no te vas a ir! ¡Acabo de comprar este saco! Yo traigo un conejo. ¿Por qué esta paloma tiene cola? ¡Ay, qué cagado! Ah, esto, bueno, es esto, es su cerebro. Bueno. Se reponde esto. Se reponde esto. ¡Pas la madre! ¡Ay, estoy muy lastimada, amiga, amiga, amiga. Pedra, pedra, está volviendo. ¡No! Evítenme, por favor. Oye, la neguarra, a mí me encanta tomar agua invisible de este vaso. ¿Y no te gusta acercarte al micro? Sí, cierto. ¡Oye, ¿sabes qué me gusta? ¡Tomar agua! A ver, me contabas que qué, ¿qué, Liz? Estoy tomando agua invisible en mi vaso favorito. ¡Guau! Ese vaso, ¿de dónde lo sacaste? Yo nunca lo he visto en una tienda. Es el papapapán de moneo vaso. ¡Guau! ¿Y qué? ¿De dónde lo conseguiste? Pues me lo regalaron en San Luis. ¡Eh! Muchas gracias, están rifando, nos regalan un montón de cosas. Bueno, me, me, güey, ya firmé un bebé y firmé un carro, cabrón. Firmaste un carro, güey. ¿Cómo estás con esa mamada? Yo, la neta, siento que el carro no era de ese güey. Siento que solo nos hizo firmar un carro, yo nunca lo vi entrar, yo nunca lo vi entrar en el carro, ¿eh? Ni ponerle seguro, ni nada. Dijo, firme mi carro, firmemelo. ¿Cuándo dice el plomón que traen ustedes? O sea, no venía ni preparado ni nada, yo creo que la neta no era de un carro. Sí, sí. ¿Pero tú cómo te sientes? Yo, yo me siento muy impactada, güey, o sea, porque, no sé si te ha sucedido. Impactada, hágan un meme, me siento impactada. No, ¿cuál es la pose impactada? Bueno, ¿tú te sientes impactada? ¿Por qué? Es que no sé tú, Lano y Barra, pero a ver, o sea, ya aprovechando que ya este es un chisme paranormal y podemos platicar y... A ver. ¿No sientes muy raro la velocidad en la que ha estado incrementando el éxito de este proyecto? Sí, me da mucho, siento que en algún momento van a atropellar una tía mía. Güey, ¿verdad? ¿No sientes como que... Sí, o sea, no sientes... O sea, ya todos son amables, ya todos son amables, güey, ya nadie te hace jetas, ya nada, nada. Ah, bueno, me sigue, me siguen haciendo jetas, ¿eh? También tú. Sí, a mí aún, sí, los guardias no me siguen dejando entrar, saludos a Mazatrana al hotel. Ah, yo creo que saludos a don Jorge, que no puede encontrar. No, para nada. Pero sí, aún, yo, eso sí, siento que me conoce más gente. Sí. Yo pensé, cuando me pintaban los ojos, bueno, ¿seré gay? Sí. No, yo pensé cuando me pinté los ojos así, como, no me van a reconocer, voy a poder ir al mercado, ¿no? Me encanta, güey, me encanta que usaste la lógica Superman de con estos lentes. Güey, pues es que hay gente que sí, le hace así, nomás así. Hay gente que pasa por el lado de mí y como que no me dice, eres tú, sino nomás me hacen. Y yo les hago. Pelea de dedos como pendejos. Sí, sí, pueden corroborar, hay mucha gente que hace esas cosas. Yo creo que pasó bien desapercibida mi pro. ¿Sí? Sí. Ah, yo siempre que voy contigo, te piden fotos, sí, güey. Yo siempre que voy contigo, güey, te piden fotos, güey, ¿Quieres un Halls, güey? ¿Quieres algo? Pobrecita, güey. Sí. ¿Qué nos dice un chiste de Jimmy Bronx? Sí, pues es que tú no sabes, pero generalmente sí me pasó. O sea, no en esta cronología. No cuentes tu chiste, no lo quemes. No lo cuento, no lo cuento. Solo te voy a contar una anécdota. A ver. O sea, una vez, sí se la mamea una persona que conozco. Ok, ok, ok. Algo que tengo que decir de este chiste, la verdad, lo de la realidad, lo que no es chiste. Sí, sí, sí se la mamea alguien con Jimmy Bronx. No mames esta morra, güey, qué miedo. Es que, o sea, obviamente yo lo construí para el chiste que tuviera este final como muy polo polo, ¿sabes? O sea, de toda la anécdota y después. Y al final un rematito chill. ¿Quién lo diría? Pero, pues güey, o sea, estaba para variar mala de la garganta, porque no sé si te cuenta, pero el primer episodio de Pandemonio Podcast somos tú y yo, malísimos de gripa. El segundo ya es un poquito mejor. Me sueno, creo que en el primer episodio me suena la nariz. Sí, güey, o sea, si usted puede hacer un compilado de todos los capítulos de Pandemonio, de todas las veces que Lando y Barra o yo tosemos o estornudamos, se dará cuenta que no gozamos de una salud perfecta. Porque aparte, si usted contara los meses que no se subió en un solo maldito episodio, porque estábamos enfermos. Sí, solo donde más enfermos estamos. Sí. En los que no se suben así, los separados. Ajá, ajá. Pero, pero sí, o sea, nunca hemos estado 100% chido, güey, o sea, yo diría que son contaditos los que neta gozamos de una salud perfecta. Pero ya le estamos echando ganas, mira, aquí estamos de madrugada grabando como pendejos. Porque es lo que necesita tu sistema inmune. Ya el pinche rinrín hasta ya se, ya se trajo su cobija, está en chanclas, güey, está, no manches, está en chorcito, güey, ya se me paró. ¿Qué? Digo, ¿qué? Pero, güey, o sea, aquí la gente se enferma un chingo, o sea, no sé si te has dado cuenta. Sí, sí, se enferma culero. Pues, cuando yo vivía más o menos en algún lugar donde la gente se enfermaba mucho, pues, me tomé una Simibronx, güey, me tomé una Simibronx y se me fue el pedo. O sea, yo sabía el tema de las Jornes negras, pero la Simibronx, yo no sabía, creí que solo eran pastillas y ya. Entonces, en una de esas, no, mi amor, estoy enferma, cof, cof, y de la nada. No, güey, no está, no, no, no me surge nada. Así como de, Simibronx, no le entro. Pues, es que fue, imagínate la curiosidad. Imagínate que, 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 que ni tú, ni esa persona saben. Y en medio del acto dices, un momento, ¿qué comiste, güey? Se siente bien raro. Es como, ay, me siento como, con menos tos. Como que se me quita el dolor de cantar. Ay, ¿qué me diste? Que está bueno, güey. Que está bueno. ¿Qué? ¿Qué pasa luego? Y de la nada es como, ey, se siente raro. Y de la nada es como, ay, güey, es que perdón, me comí una Simibronx. Es como, pero no se siente mal. No se siente mal. Y aparte, me cura. Me cura. No, la putería cura, güey. La putería cura, el pito cura, güey. No sé, no sé. Eso sí no sé. Deberías intentarlo, amigo. El pito embaraza, eso sí lo sé. Eso sí, pero. Oye, amigues, el pinche, ¿cómo se llama? Ay, no sé, como hablar, como solo sin que esté el Diego, está raro, ¿no? ¿Verdad? Yo también lo hice, así bien horrible ahorita. Yo sé. Diego, ¿dónde está? ¿Por qué no nos escucha? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si en realidad, ¿a quién le estamos hablando, güey? Se sintió a ser como youtuber del 2009, fue horrible. Lo dié. Oye, y luego, volteando la pared, ¿verdad, amigos? Sí. Si tú crees que Liz tiene razón, déjate aquí carita sonriente. Si crees que yo tengo razón, déjate aquí una carita. También para que no empiecen de putas prostitutas a decir, ¿vieron cómo Liz se tensó todo el tema de que se la mamó a alguien con si mebró? No fue eso, fue que se fue Diego. Sí. ¿Fue eso? Sí fue eso. ¿Qué? Yo ya vi el futuro. Sí, ¿verdad? Sí. Ya hasta me comenté yo mismo. Ya, yo también ya me tiré cagada. Ese maquillaje que ya, ya, ratatata. Güey, tus maquillajes están chidos, güey. Están cool, están chidos, güey. Eh, dale, muy bien. A ver, oye, es que yo ya no tengo más chismes para normales que contar, güey. Yo creo que tengo uno, pero, 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 ¿llevamos media hora ya? ¿36? ¿36? Ya, es un episodio. Ya, eso ya lo me... No, estás loca, vamos, no, alárgalo un poco, mames. Porque si yo quemo este chisme, yo creo que chisme va a haber para el otro canal de chisme para normal. No, porque va a ser el episodio normal de Pandemonio. Ah, o sea, solo vamos a hacer un chisme para normal y vamos a hacer solo un episodio. O sea, son dos episodios. O sea, sí, pero, ¿sí? Sí, ¿no? ¡Órale! Yo creo que íbamos a hacer dos episodios y un chisme para normal. Porque tengo guionados dos episodios. Pues, es que el rollo es... Rin, Rin. Sobrevivir, güey, y que las memorias jalen. No, entonces... Y si usted quiere que sigamos, pues nada más, meta más... Deposite 20 pesos. Ahí está, ¿cuál deposite? Ahí está el pinche... Wishlist de Amazon, cabrones. O sea, si quieren algo, ahí, ahí pídelo. Puse unas paletas, la verdad, también. Bueno, entonces... A ver, amigo. Nos fuimos a Ciudad Juárez. Que no hablamos de eso, porque el episodio pasado fue... Hola. Hablamos poquito, sí, hablamos de que los pistaches y todo ese rollo. Solo dijimos, hola, soy Licerón, hola, soy Landa Ibarra, somos cuarto, ve y vamos a exponer de Kenny Aos. Que todos dijeron que te aburrí, ya diles, no te aburrí, solo estás en otro mundo. No, la verdad es que el tema de Kenny Aos, eh... No, que miedo, ahorita está de madrugada y la gente así da miedo, güey. Kenny Aos sí se ve rara. No, 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 no creo que no. No, eh... Sentí como que era un chisme de morras y yo estaba en ese chisme, güey, pero creo que pasó con todos y estuvo verga porque yo vi comentarios de gente de, güey, tengo 40 años, no sé de quién putas vergas son, pero ya me sé el chisme. Está bueno, es mi chisme. Estuvo bueno el chisme, no, nos fuimos a la, a lo básico, güey, o sea, lo que era, al punto, cabrón. No mames, mi hermano, güey, me manda mensaje de que estaba viendo el episodio y me dice, lo del aire acondicionado fue aquí a la vuelta. No mames. No mames. Resulta que fue a la vuelta de mi casa. No. Entonces, no es así, güey. No, pero él vivía ahí, cabrón. O él, qué más de todo lo que he dicho, güey, no entienden, cabrón. Oye, creo que no expliqué el por qué lo odio de los envases. No es que me los haya robado en sí, güey, sino que su papá me regañó. Ah. No, no te, sí, güey, su jefe. Ah, entonces, ¿estás contando mal una historia? Estoy contando mal una historia, realmente lo que pasó, o sea, el pedo es que se robó los envases, fue a comprar otra tienda, güey, y cuando llegó la Coca-Cola con los envases, mi papá me mandó, güey, a su casa. Entonces, llego, y está el güey con los dos envases, pero llenos, güey, o sea, usándolos, y dije, oh, necesito esos envases, me mandó mi papá, y me dijo, ah, pinche muchacho, pinche chiquito de la chingada, que no sé qué, me empezó a grosegar, güey, me dijo un chingudo, chico chico pendejo, a la verdad, me reunió un señor, güey, y ese güey cagado de risa, cabrón, y desde ahí lo odio, güey, es un momento de vulnerabilidad, ven, hasta no puedo hablar. Eso, eso, un, dos, tres, aguacate. Hijo de su puta madre, pinche viejo puto, güey, se pasó de verga, o sea, sí, güey, yo nunca le he gritado a un niño así, güey, más que al pinche fertilizante, pero no le he gritado a otro niño así, güey, ¿sabes? Jamás, o sea, nunca. No, es que sí está culerillo, pero güey, si así te habló a ti, ¿cómo crees que le hablaba el Juan de Dios? Por eso vale pura verga, ¿qué? Yo creo que sí, güey, yo creo que sí, güey, pobre morro, pobre morro, pobre niño rico. Hacen mucho de esa frase, ¿no? Pobre niño rico. Güey, ¿tú crees que algún día seamos muy ricos, güey, al nivel de este, de como este güey que le vale verga, güey, digamos, sí, a la verga, lléneme este pinche tina de Yakult. A la madre. O sea, yo creo que podríamos llegar a eso, pero yo creo que no, no es ni tu estilo, ni mi estilo llenar cosas con Yakult. O sea, bueno, ¿qué me va a decir? Tal vez solo Yakult. Tal vez. O tal vez solo Yakult, ya va a ser. No mames. Oye, sí, creo que no es mi estilo, la verdad es que me dijeron, pide algo muy cabrón y en mi mente algo de rico fue pistaches, entonces no creo que funcione. Ya, pero a ti ya te perdimos, güey, o sea. No, para nada. No mames, o sea, pistaches, mi bro, que sigue, o sea, que sigue, que sigue. Jamás. Caviar en el. No, 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 para nada. Güey, lo que me da mucha risa, güey, es que a veces la vida, en esta gira, no sé si has sentido, que te has sentido así como arriba, güey, en el éxito, o sea. Y luego abajo. Ah, de la verga, güey, de la verga, o sea, sobrevivimos a Juárez, sobrevivimos a Chihuahua, güey, y en Chihuahua y Juárez la vida fue arriba. Así, uh, tan, 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 Aguascalientes, y a San Luis Potesí. Esa ya es otra historia. Es diferente. Porque, o sea, para empezar, lo que a mí me caga, o sea, no me malentienda persona de San Luis y persona de, de Aguascalientes, amamos mucho ahí, y me encanta la gente de ahí, y la pueden montar los shows, pero lo que me enverga, güey, es que. Su transporte de mierda. Sí. O sea, no hay manera de transportarse bien, y también nosotros por abaratar los costos, o sea. Sí. No dicen que el camión de gama baja. Muy baja. Es muy baja. Se pasan de verga, güey. Sí, pero ¿sabes qué es lo que me enverga? O sea, de Ciudad de México a San Luis o a Aguascalientes, no está lo suficientemente lejos como para tomar un avión, porque está mamón. Pero no está lo suficientemente cerca para que digas, tres horas y llego allá. Sí, no, no. Tienes que ir en un camión. Siete horas. Güey, el rollo es este, güey. Creo que nos estamos viendo como unos mierdas, güey. Hay un video, ¿tú lo tienes guardado? Sí, yo lo tengo guardado. Lo ponemos aquí, güey. En el grupo de... No mames, güey. Había un puto perro estornudando, ocho bebés llorando, cabrón. Un viejito que olía caca. Un señor que olía caca, güey. No, güey, dos gemelas muy guapas, me quejo. Y, pero se bajaron en un pueblo y no llegaron hasta allá. Pues nada, güey, estuvo raro, ponían películas bien culeras. Mi pantalla tenía una vomitada, güey. No. Tenía como que estaba un culero, güey, se había rayado, güey. Como que alguien agarró un pinche estropajo de fierro y lo hizo así a la pantalla, güey, se ponen de verga. Aparte estuvo increíble, güey, porque, o sea, cuando subimos al camión Lando y yo estaba prácticamente vacío y dijimos, pues cada quien en un lado, güey, así a la verga. y ya te jeteas todo el camino y güey, cada quien que tenga sus dos asientos y ya a la verga. A gusto por la ventanita, peleando siempre por la ventana. Y güey, o sea, solo fueron pasando el tiempo y era una parada y era como, no sé. Paraba en cada pueblo, güey. Vendían esquites en las paradas, güey. Todos, güey, un cholo, güey, hubo un cholo que subió, ¿te acuerdas? Sí. Y que dice, la neta, ¿cómo? Sí les vengo a quitar su dinero. La neta, les vengo a quitar su dinero. ¿Para qué digo que sí? ¿Para qué digo que no? Así dijo. Y vendía chocolates. Y es de esos pinches, ay, y de esos vendedores que odio, güey. Güey, ¿no te ha pasado, Rin, que te dejan el pinche chocolatín en la pierna, cabrón? Que estás tú sentado y ahora estás como pendejo de, verga, ahora no me puedo mover. Sí. Y ya me voy a bajar a la siguiente parada y tengo un chocolatín en mi rodilla. O una bala en mi cabeza. Si eres muy ansioso, cabrón, si eres muy ansioso. No, lo necesito. A mí me pasó, güey. O sea, yo no, yo no soy la persona, que soy, yo no era la persona que soy ahora, güey. A mí me pasó una vez que un pendejo me puso un chocolatín en un mudo, güey, que si no, eh, un pinche sordomudo, güey, que me puso un, un deste la piernita con un papelito que dice, soy sordomudo, que San Juditas te bendiga, que no. Sí, que te ponen la bolsita y que te ponen un dulce. Sí. Estás en la pierna y te lo ponen la pierna y güey, no mames, cabrón, yo era el primero, güey, pero yo ya iba a bajar. No. Entonces de lo que el güey repartía, no mames, me fui como a seis cuadras porque ni modo que gritarle, ey, oye, ey, oye, tu chocolate, ey. Nada, pues me bajé bien tarde por culpa de ese p***o, güey, como que se enojó. Todavía que se enverga, ¿no? De que no les compras. Sí, claro, güey, claro que se me antoja un p***o chocolate al sol todo manoseado, güey, no mames. Ya sé, güey, o sea, aparte de todo, o sea, una vez una señora se me acercó, güey, así top tres de vendedores, vendedores que no me caen chido, güey. Mi top tres es, tres, el que te ofrece cualquier mamada y le dices no y se enverga. Dos, el que te deja chingaderitas y ya no te puedes mover y estás comprometido porque es eso o te asesina. Y el número uno, güey, el de las paletas cupcakes o que está estudiando peluquería de. Ay, no mames. Se te cayó. La sonrisa. Qué guapa. No mames, a mí me pasó, estaba con Esmeralda y me pasó en Veracruz y iba caminando y me dice, oye, disculpe muchachos, se les cayó. Y yo volteo, mames, la sonrisa y le dije, no, no. Y le dije, a quien me iba a la calle y luego se me quedó. Y yo le dije, va, no voy a caer en eso. Y me fui y es verdad se está quedando de risa. Pero la verdad, estuvo bien verga, sí, sí. Dije, no mames, si me, me hizo voltear, güey. O sea, me dio vergüenza que fuera yo tan chismoso y quedara en evidencia. ¿Qué? Se me cayó, ¿qué? ¿200 pesos? ¿Qué? ¿Se me cayó? ¿Se me cayó algo? ¿Un cheque? No traigo nada, no sé por qué lo hice, güey. Sí, lo que más me caga de esos vendedores, güey, es que te avientan la labor de venta y tú ya sabes que no lo quieres, pero no te dan chance de esta pausa para que le digas, gracias. Y se sigue. Y siguen haciendo chistes. ¿Cómo? Ajá. Hola. ¿Te cayó? No. La sonrisa. Güey, a ver. Lo que te estoy ofreciendo es el producto porque estoy deseando peluquería y eso me ve muy feliz. No porque usted esté feo, señor, sino porque está muy guapo. Ja, ja. ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Por qué crees que todos dicen los mismos chistes y hablan las mismas cosas? Porque es un, es una, es una mafia, güey, gigante. Güey, una secta. ¿Sí? No, no, no mames que Villita abrió su secta. No, no, él solo es parte de, él solo es parte de los eslabones bajos. No, es como sectario porque, güey, hacen juntas, güey, venden el producto. ¿Y les enseñan a hacer chistes? Sí, güey. ¡No! De cómo romper el hielo con el, con el cliente, güey, de cómo llegar a tocar puertas, güey. Está de la verga, güey. ¿Cómo serán esos cursos, güey? Güey, hay videos donde explican eso, güey. Por eso te digo que sí sé, o sea, lo sientan y empiezan a decirles cómo vender, o sea, la misma mímica de la cajita y cómo, todo eso, de que son estudiantes, pura verga, güey, no son estudiantes, muchos, güey. Ok, soy estudiante y que no sé qué, papi, son las dos de la tarde, ¿qué haces no estudiando? ¿Sabes? Ajá. O sea, ¿qué haces no estudiando? Además te sacan cualquier libro como, te lo juro, güey, estudio, fuente crema. Sí, güey, o sea, eso, ¿qué güey? Y bien verjoletos, cabrón, la neta, o sea, no mames, cabrón. O sea, yo sé que a la gente le gusta hacer la carrera ya de grande o tener más carreras, pero yo creo que si ya haces la segunda carrera, no estás vendido, cupid. aparte, tal vez esté mal porque el país no tiene oportunidades, pero no mames, es una secta, güey, es como un salón de clases. Aparte todos dicen que estudian peluquería y traen el pelo bien culero, con todo respeto. Güey, si estudiabas peluquería, bueno, yo tenía que el pinche Brian que me cortó el pelo, güey, está peloncito, güey. Pero, pero, porque es como, es como la señora en las uñas, o sea, no trae uñas porque todo el tiempo está haciendo uñas, pero güey, yo tengo amigas que han estudiado para estilista y todas traen un look súper innovador, porque una es el conejillo de la otra, o sea, de que güey, o sea, piden modelos, o sea, que si tú no tienes dinero, güey, puedes pasar por una escuela de estilistas. No, te pegan los piojos. No, pues güey, ve, te peso el corte porque pues vas a prácticas. Te pegan los piojos. Güey, una vez me pegaron piojos. ¿Qué te estoy diciendo, No, ellas no en mi escuela, mi bro, era una campaña anti piojos. ¿Cómo? ¿Te los pusieron de ejemplo? Qué verdad. Así se ve una persona con piojos. Y con sarna. Amigos cerca de casa. Muy cerca. Pues güey, o sea, es que lo que pasó es que mi escuela era esta de, que parecía reclusorio. Estas reglas reclusorio en las que ya solo eran estúpidas y no tenían fundamentos, solo era una. No te maquilles, o sea, de que pasaban a mi salón, tocaban y uñas. ¿Quién las trae pintadas? Ah, bueno, pues con tiner, adrede, porque tenían acetona, las malditas, güey, en el botiquín de la escuela. Con tiner te despintaban las uñas, güey, para que ya donde las pintaras y cositas. ¿Con tiner duele un putero, no? Pues sí, pintadas, ¿me explico? Muere rico después de un rato te hace. Sí, ya después me encantó a tizapar y vi sus magias y así, pero. No mames. Pero en una de esas, güey, la escuela como que agarró esta reglita de todos con pelo recogido porque, porque sí, hay piojos, ¿no? Entonces, persona que veían con el cabello suelto, güey, agarraban un cepillo y lo sumergían en un tarro de gel y te agarraban así que corriendo, valiendo pito y te ponían así. Entonces ya no te podías ir ni nada porque ya tenías aquí una bola de gel, güey, entonces te tenías que dejar peinar. La cosa es que estas estúpidas idiotas e imbéciles usaban el mismo c***o cepillo para toda la escuela, güey. Pendejas, pendejas, por eso no sé multiplicar, me cagas, mis Lulú, si ves esto, mis Amanda chingan a su c***a madre, no mames, ¿cómo que tituladas? No mames que expertas en pedagogía y son expertas en ser pendejas. Ya, no sé qué. Lo que dijo la piojosa. No mames, si se escuchó bien personal. Mis Anita y mis quién? Mis Lulú y mis Amanda, chingan a su c***a madre, o sea. No mames, yo tenía una maestra que le gustaba que dijeran profa, bien machorrota, güey, bien machorrota, de ocasión física, bien gorda, güey, bien gorda, que una vez a mí le di un vergazo a un niño porque me dijo gordo, entonces me fui la dirección y esa maestra me dice, ¿qué tiene? A mí también me han dicho gordo, me dice, a mí, mira, a mí me han dicho gordo, mira, aquí estoy, normal, y yo dije, no mames, quítese. De hecho, fue mi primer eclipse. Nada, un saludo, pinche maestra, gobesa de mierda. Yo creo que ella no te sintoniza. No, no, seguramente ya no está trabajando en educación física. Tal vez solo es educación y ya. Solamente es educación. No mames, pinche maestra. Ya dejen de poner maestro de educación física obesos, güey. Güey, ya sé. Güey, yo creo que por eso soy gordo, cabrón. Es mi sueño ser profesor. Es de la secundaria, güey, también gordísimo, güey, pero mórbido, cabrón, o sea, ni siquiera panza chelera, güey, no. Gordísimo, güey. Sudaba bien cabrón y nunca corría, nomás nos decía. Otra vuelta. Ocho vueltas. Ocho vueltas. Otra más, otra más. Y luego te regañaba con qué huevos, cabrón. Ya sé, güey. Así que te decía, muévele gordito, muévele gordito, puta madre. Vete a la verga, estás aplaudiendo y si te mueve la lonja, chica, tu puta madre. No, pinche profesor, ni siquiera recuerdo el nombre. Le vamos a poner jamón serrano. Sí, nada de la verga, pinches maestros, güey. Oye, sí, tenemos muchos episodios de quejarnos. Es que güey, o sea, no sé tú, pero esta personalidad horrible y corrompida y así es gracias a esos hijos de su puta madre. Yo también, putos. Mis Esperanza chinga a su madre también. Oye, qué bonito nombre Esperanza, ¿no? Pues sí, para una pemeja. Te tuve Esperanza, puta. Sí, te tuve Esperanza. Te tuve Esperanza. No, bueno, ¿vamos a hablar de maestros? Sí. Ok, yo tengo unos muy interesantes, cabrón. Tiene un maestro que le decían el Nemo, güey. ¿Por qué? Llamaba geografía, güey. Era un profe, moreno, Nayarita, güey. Me pidió alguna vez camarón seco porque soy de Nayarit que le llevaba y ya me ponía 10. Ah, se me olvida algo muy importante. Ah, sí, güey. ¿Nació con un brazo chiquito? No. No, perdón por reina eso, pero ahorita van a entender por qué me río, güey. ¿Nació con un brazo chiquito, güey? Mucha gente tiene el brazo chiquito y no me refiero a que tengan el brazo cortado, sino que nacen, güey, y como que no, como cuando la compu te dice actualizando no apagar, alguien apagó y no se terminó de actualizar bien el brazo. Es un brazo más remereado. Tiene como, seguramente algún pandemonio lo tiene así el brazo, güey, que me mama, se lo chupo el brazo. Si tú tienes el brazo así, te lo chupo, no lo digas, porque no sabes el impacto que tienen tus palabras. Te lavas las manos y te chupo el brazo, ¿vale? Quiero tener video chupando yo brazitos, güey. Pero, seguramente va a haber alguno. Tiene la mano así y tiene deditos, güey, con uñitas. Ay, ya sabes cómo. Están increíbles. Mis gérmenes. Tienen mis deformaciones favoritas. Entonces, entonces, este güey, el profe, estaba bien verga, güey, porque, porque hacía cosas así como que agarraba el plumón con la manita. Entonces, ¿qué onda? Era de geografía. ¿Dónde queda la capital de Sinaloa y qué no sé qué? Y tenía la manita chiquita. ¡Pinches mierdas, güey! No. Por eso le decía el Nemo, porque Nemo tiene un brazito chiquito. ¡Pinches mierdas, güey! ¡Pinches mierdas! El profe Nemo, güey, el profe me trataba muy bien, güey. Y un día me dijo algo como que me felicitó, algo así. Y le dijiste, chócalas. No, güey, le dije, muchas gracias, profe Nemo. Pero es que, ¿por qué? Pero, ¿por qué? ¡Pinche mierda! No, güey. ¡No! Se lo dije con todo el amor, güey. ¡Yey, Y güey, lo más me dijo que, me dijo, ¿cómo? Le dije, no, es que está buscando. Es que sí le dicen, le dije, es que sí le dicen, no sabía. ¡No! ¡No! No, me van a corroborar que sí, güey. No. Tiene el brazo chiquito, güey. No. No, pero ya saben, si tú tienes el brazo chiquito así, la neta, para nada es una discriminación de mi parte, si no, te chupo el brazo. Problemas, ¿eh? No, pinche, eres un monstruo, eres un monstruo. ¿No te chupo el brazo de mi prefe? ¡Auxilio! ¿Qué cosa, güey? No, o sea, yo solo me llegué a pelear con una maestra de inglés, y me peleé en inglés, que estuvo muy chistoso, porque me se enojó, y me dijo, fuck you. ¿Dijo fuck you en inglés, la maestra? Sí, haz de cuenta que, o sea, yo tenía una maestra que se llamaba Maru, que son de estos profes que te tocan, que de la nada son súper buen pedo, pero como que, algo le sucede, tienen un problema, y se van, y te llegan con un pendejazo ahí. ¿No te ha tocado tener buenos maestros? No, no, jamás. ¿Nunca has tenido uno que le guardes cariño? Ah, claro que sí, güey, tengo un profe que se llamaba Maru. No mames, ¿qué materia daba o qué? ¿Eh? ¿Qué materia enseñaba? Ah, sí, yo uno. Hágalo usted mismo. Cuerda tres. Oye, no se tiene que censurar, pero la verdad es que estuvo muy chistoso. Fue muy chistoso. Sí, gracias, escuché, tío, ¿sabes? Espero que me escuche Jesús. Y luego, y luego, luego te peleaste con la maestra. Ah, Simón, y pues ya esa putilla siempre llegaba, y decía como, o sea, me quería insultar, pero siempre en inglés, güey, así como, what are you doing right now, no sé qué, bla, bla, y yo, I'm doing my homework. Y en una de esas, güey, solo me equivoqué el pronombre, dije he or she, una mierda así. Dijo, ja, dijiste mal, era he, era he, y yo, como burlándose. Ajá, y yo, señora, no me importa, no vas a absoluto, y ella me dijo, fuck you, vete a la dirección, fuck you. No mames, yo tenía un profe, güey, que te prohibía decir dos heridas, al contrario, era como bien recatado, y te cobraba, así lo conté alguna vez, ¿no? No, pero esto es muy de, muy de señor, de cinco pesos, cada quien que diga, puto de chavos. Güey, te lo juro que sí. hombre. Te lo juro que sí, espérate, en la universidad, en la universidad fue eso, güey. no. Entonces, pues, tú, ah, porque parece profe, de mole, güey, parece, ¿cómo? No, es que tuviste una pausa, indefinida de, jajajaja, pula verga, ¿no? De, ah, ya saben, ah, y, siento que Liz escucha todas mis pláticas así, yo sé si lo que dijo este sujeto, sí, lo que dijo el piojoso, así, ¿qué iba a decir? ¿qué puta madre iba a decir? No sé. Que, profesor, ¿qué? ¿qué? El profesor que te cobró de la universidad. Ah, pinche profe, güey. Ay, oye, que de hecho, creo que tengo un problema, un, algo con esos profesos, porque este profe tenía el dedito, como que le faltaba, ya ves que tiene tres huesos. Uh-huh. ¿Me estás captando, Renri? A ver. Puedo pedir una cámara. Puedo pedir una cámara, ya ves, este es un hueso, este es el segundo, y este es el tercero, él no tenía el segundo, pero tenía el tercero. Ok. Y tenía el primero. Entonces quedaba esto volando. Entonces movía el dedito, y se movía el dedito, o sea, terminaba de moverse el dedito. ¿Me entiendes? Como que movía la mano y decía, entonces para acá, y entonces se iba moviéndose. Ay, no, ¿qué le pasó? Le hicieron el truquito de... Mira, mira lo que puedo hacer. Mira, me voy a robar tu dedo. No, no sé, no sé, tal vez fue el deshuesadero. X. Está buenísimo, el chiste. Está buenísimo. X. El rollo es este, para este profe, güey, era una... Un animal. Una grosería. Ah, no. Entonces yo le dije así a alguien. Ah, que de hecho ese bote, se lo iba a llevar el que menos hablara. O sea, el que estuviera más callado, que en este caso fue el Sam. El niño autista así pegado, así, un huevo, no es 500 pesos. Lo acabas, lo acabas, lo acabas de definir, güey. A huevo la semana. El Sam, güey, es la verga, güey. Muy inteligente, güey. Muy callado, nunca hablaba, güey. Así, menos que Alan. O sea, un nivel autista, cabrón, pero, 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 un día le dije, güey, pásame unas páginas porno, güey. Pásame unas páginas porno, porque ya me aburrí las mismas, ¿no? Ya estoy harto de ver, oaxaqueñas.com, entonces, enanitos.com, enanitostoleros.com, entonces, muñoncitos.com, gente con muñon, embutidos.com, ¿qué horror? Legos.com, ¿qué? ¿Qué iba a decir? Que le pediste páginas porno. Me mandó, no es mamada, no es mamada, me mandó un machote, un whatsapp, con, güey, algo larguísimo, unos 70, 70. Dealer de porno, güey. Güey, me mandó un putero, güey, pinche, ese era el Sam, ese güey, es el que se iba a caer con todo, lo amenacé, porque casi todo el dinero, era mío, de puras no serías, güey, y sí le dije, no mames, vas a la mitad, no mames, así, eso, chinga. X, una vez el güey, el profe, estaba yo parado, y le dije a Chuyita, mi compañera, oye güey, esto es un USB, algo así, le dije, ey, 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 esa palabra, cinco pesos, y le dije, no profe, y no traía, solo traía como 20 pesos, no, dije, no profe, es que me voy a descontar de los tacos, le dije, si me doy esos cinco, y me, y me dice, no, 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 cinco pesos, y yo, bueno, chingada madre, cóbreme 20, y me tiré, y me tiré, y me tiré este, y ya, pues, dije, chingada madre, me lo cobró, fue un triunfo para mí, ahorita se escucha muy idiota, y lo del delito no era necesario, creo que hasta grabó, en su cerebro, sí, 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 ya sé, ese día, ay, me mamé, ese día me mamé, no, no, creo que hasta le grabó un video al Santa Reeme, güey, le dirije un video, no, sí, 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 la coincidencia de la vida, no, sí, un saludo al Santa Reeme, ah, pues, claro, güey, tus maestros son del medio, ¿no? porque, bueno, no del medio, pero, o sea, si estás dando clases, es broma, ¿quién eres? ¿un relegado? ¿no? No, nada, 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 no se lo tomen personal, aunque, no, ya conocí a sus profes, todos muy bien, todos muy buena onda, solo creen que el futuro de la animación se echó a perder por juntarse con esta persona de 23 años, un poco, y hacer un programa, tú estás mal, o sea, tu amiga con la que trabajaste es seis años menor que tú, o sea, güey, yo siempre fui el más chico, en todos mis trabajos, sí, no, 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 no fui el más chico, no le gano, o sea, en todos mis trabajos, no, de hecho sí le gano, perdón, no, porque siempre gano, no, no, está cagado que ahora yo sea el más grande, a viejito, a un saludo, a un saludo, el más grande de Pandemonio, güey, o sea, el Adam tiene, ¿qué, 27? 26, ¿cuántos años tienes, Diego? ¿Cuántos es eso en perro? Ay, ah, pues como tres, como tres años, no mames, cabrón, no, no, ya, ya valí verga, ya, ya me fui a la mierda, cada día me convierto en meme, güey, me está pasando eso, ¿no te sientes meme? Sí, que si haces una cara rara, ya, sticker, sí, sí, no, es que a ver, a ver, abiertamente, yo sé que hay un grupo de Pandemonio, que hacen stickers, abiertamente, me da un fomo horrible, porque yo siempre quiero entrar al grupo de Pandemonio, de Whatsapp, pero siento que me van a cachar, y me van a filtrar el número, y está en, entonces un día voy a comprar un chip, que me valga verga, y nunca les diré, así nunca les diré que soy yo, Lizbeth, Lizbeth, Lizbeth Cerrón, Cerdón, Liz Cerdón, yo le mando un saludo a Harumi, que es la administradora, yo nomás les digo, y hay alguien, no me acuerdo tu nombre, güey, pero gracias, que seguramente tiene algo de un usuario raro, seguramente, o no, y la estoy cagando, pero siempre me avisa, pasó esto en el grupo, así como que me va avisando que está pasando, los va a acusar contigo, sí, los va a acusar conmigo, gracias, güey, gracias, oigan, también, díganme, que no les contestas, eso dicen, eso dicen, ¿quién dijo? lo dicen en los callejones pandemoniacos, cállate, claro que sí contesto, entonces, mándale mensaje a la Liz, le va a contestar, sí, les voy a contestar, o sea, a huevo, yo, solo quiero decir, hacer una denuncia pública, Leandro Ibarra, y es tu momento de, ser defensor del diablo, a ver, ¿qué pedo con la cuenta de pandemonio fans? ¿qué tiene? no le entiendo nada a ese chingado humor, o sea, está shitpostero, pero mal ejecutado, es que es el humor de los shiaos, es un shiao, es un shiao, ya, o sea, salga a la luz, quien esté administrando ese Instagram, ¿cuántos? ¿cuántos? a mí la verdad es que, sí, me gusta, porque está morboso, o sea, de que digo, es como obra de arte, digo, ¿cómo estoy descifrando este meme? no, o sea, está chido, a mí me gustan, no, eh, güey, lo que estés haciendo, no sé qué estás haciendo, pero a mí me mama, eh, me encanta, o sea, hay uno donde salgo yo, sin camisa, sale un teletubi, sale un nero barcoch, eso menos, a eso voy, a eso voy, verga, hay un chingo de mamadas que no entiendo, pero está verguísima, es arte, para mí es arte, que para empezar, es lo que te digo, vayas a la cuenta de pandemonio fans, ¿de quién parece fandom? ¿de quién? En todas las miniaturas, denuncia pública, aparece Lando, 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 y está bien, está bien, está bien, porque aquí la amistad es amigo, pero digo yo, ¿qué cosas ponen de Lando, chavos? pandemonio fans, por favor. Un pollo de colores, como este, está cagado. ¿Ya te gustó, güey? Bueno, este le voy a dar like, pero a los otros qué. Güey, o sea, Lando y Barra, 16 mil seguidores, dos teletubis, un bob esponja emo, un bob esponja emo, cadenas y un emoji emo, y Lando, montando no sé qué chingados, qué vergas, ¿cuál fue la decisión administrativa de esta mamada? ¿Quién dijo? Está bien verguísima. Güey, es que te voy a decir algo, eso no es nuestro, no lo hicimos nosotros, nadie lo hizo, lo hizo un muchacho, o muchache, o muchacha, o sea, lo hizo alguien, y es un fan. A ver, otro meme, Lando y Barra, listo, a ver, hágale memes raros también a la Liz, güey, a ella le gustan las hamburguesas de sardines, ese tipo de cosas, licuado de atún, pero güey, estamos viendo a Lando y Barra, impactado, no sabemos por qué vergas, dos sonrix confrontándose, a ver, este no lo he visto, ¿Qué es esto? Y aquí dice, ¿qué cosa violando? Opción A, todo mal cortado, Solín. Opción B, Iván, qué verga, opción C, un teletubi, ¿quién hizo esta mamá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como los juegos del cereal, pero de los azucaradas, ¿no? Así que está todo mal hecho. Está verguísima, no, a mí me encanta. Lo que estés haciendo, güey, sigue haciéndolo, güey, pero también, échale a la Liz, güey, la Liz también quiere ver esos memes raros, cabrón, no los está entendiendo, güey, no está entendiendo el chispos, lo de los chavos, ¿qué es esto? El chisocin, el que está, el que está chis. O sea, no sé, a ver, yo no entiendo muchas cosas, ¿tú entiendes este humor? A ver. Me peleo con mi ex, la solicitud que me llega cinco minutos después, tú y yo. ¿Qué verga? No entiendo nada, güey, no entiendo nada. Creo que dice que estamos, que somos bien pirujos, güey, ¿qué está diciendo eso, no? Como que cortó y que luego, luego estamos tirándole el pedo, ¿no? Sí, ¿no? ¿O qué, Diego? ¿Tú qué opinas? Tal vez, solo quiero dormir, dice el Diego. Tal vez, tengo sueños, madrugada, güey. Y frases, o sea, y acuérdense, chavos, si no hay cico por el hocico, 2010, 2024, frases que Lando nunca dijo y Lando pintando dedo. Oye, yo nunca dije esto. ¿Qué es cierto? Pero sí es verdad. O sea, nunca le he dicho, pero es algo que podría decir, la verdad. Lo opino. Después, una foto de Diosito, Diosito, persona que hace la cuenta de Pandemonio hilando y barra, blasfemando. ¿Qué chingados? ¿Y qué obtengo yo, persona que hace esto de Pandemonio? Yo en un screenshot todo culero que dice, de hecho, hay un capítulo de Pandemonio que lo explica. Y yo. Y yo. Están verguísima. Muchas gracias, güey. Gracias a todos los que hacen memes y lo suben al grupo. Es que, a ver, hay algo que pasa. Etiqueten a Pandemonio Podcast el Instagram para darles difusión a sus memes, ¿ok? Porque el grupo de la no secta, cada día está creciendo más, pero también, pues, la difusión en redes de nosotros, en nuestras cuentas, pues, la neta hace que, pues, se meta más gente, el grupo, y ustedes, la comunidad crezca. ¿Qué funciona? Para jugar, para entretenerse, cotornear, pero también, lo que dicen los productores de los lugares a los que hemos estado yendo, dicen, oigan, su público, compra boleto solo. ¿Sí? Vienen de uno, vienen de uno, compra boleto de uno. Así, güey. Chihuahua fue eso, fue eso. Hay gente que fue sola, o sea, y muchos en el grupo se están ayudando, como, ay, vamos juntos, como para cuidarse, y así a la verga. Entonces, es un grupo de comunidad, un grupo de apoyo chido, no es una secta, pero próximamente, Cupcakes Pandemoniacos. Usted lo va a poder vender. Y les enseñamos a romper el hielo. Les vamos a decir, romper el hielo con frases como, hola, hey, ¿qué onda, puta? Se ve que te encanta comer gorda. Se te marcó la panocha. Oye, ¿y esa pata de camello de quién es? A las ocho comemos pan o qué. Entonces, ya lo sabe, próximamente, ¿sabes qué? Lo que sí vamos a estar vendiendo es merch, la neta. Shh, vayan, compren la merch, estamos haciéndola, eh, este, algo que le ha pasado. Güey, me encanta que, a ver, ¿qué hace la coturrista? Ya hace la coturrista, ¿qué hace la coturrista? Ah, leí. ¡Pinches viejas! ¡Pinches viejas! ¡Eh, sí, pinches viejas, ¿no? ¿Qué chingas o madre la gente con down, ¿no? No, 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 no. No, no, sí, qué chingas o madre, ¿no? Pinchas cromosomas. Oigan, eh, nada, eh, estamos muy contentos, estamos muy felices, este, es un nuevo, pues este coturreamos, eh, para que, ¿era esto o nada, hijos de su puta madre? Sí, perdón, mi culpa, esta vez fue mi culpa, me ganó lo hippie, y dije, me voy a la verga dos semanas a Puerto Escondido, Te van a poder ver sus historias, vas a estar ahí siendo influencer. Sí, lo estoy pensando, eh, o sea, como que una parte de mí me dice, no publiques nada, y va a poder conectar con la naturaleza. Ah, es una mamada, güey, ya, no hay más naturaleza, hay más gringos, que árboles ahorita, eh. Sí, cierto. Entonces, ah, bueno, eso, disfrútalo, eso sí, disfrútalo, conéctate, güey, haz cosas de bruja, naturaleza, alquimia, pericon, cosas de bruja, y pues nada, nos veremos pronto en sus ciudades. Sí. No, sí, nos veremos pronto, la verdad es que estamos intentando, a ver, o sea, yo voy a soltar ciudades, y no quiere decir que vamos a tener fecha, quiere decir que usted se va a manifestar en los comentarios para decir, sí, sí, yo soy de ahí, y nosotros tener un cale para ver qué. Y si no, ya compra los boletos de tu lugar donde estés, o el que te quede más cercano. A ver, di tus fechas. Que lo hacemos más dinámico, con caricachupas. Ok. Caricachupas. ¿Qué puta madre es eso? Yo soy del norte, ¿qué es eso? ¿Nunca jugaste a caricachupas? No, no, no. ¿Nunca la chupaste? No. No, no, no. ¿Nunca tu tío te enseñó ese juego? No, 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 para nada. ¿Con ser gente? No, no. No, jugamos allá, pate la lata, empuja la rueda. Era un juego en niños, pero también se hizo juego de borrachos. Entonces el caricachupas dice, caricachupas, presenta nombres de y cualquier cosa en. Ah, ok, como un basta. Ajá, entonces dices, no sé, marcas de cigarro y ya todos malboro, polmo, no sé qué, bla, bla. A ver, a ver. Y a el que pierde en este caso un shot, aquí le decimos jaja. Ok, no quiero ser. Vamos a jugar este juego. Va, 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 yo dirijo y empiezo a proponer. tú dale, yo le doy. Caricachupas, presenta nombres de ciudades en las que debería presentarse Pandemonio Podcast en vivo. Wow, wow. Por ejemplo, Mazatlán, León, Querétaro, Oaxaca, Celaya, no, Miami, Vallarta, este, Los Cabos, Ecuador, La Paz, y los tiburones. Güey, antes quería que Colima era otro país. Ya, no, 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 no está tan mal, deberían independizarse. Sí, deberían irse a Japón o algo así. Un like y vamos a Ecuador. Agarrar, yo creo que si todos los colimenses agarran un pedazo de tierra y se van a la verga del país, va a ser todo mejor. Va a ser una isla independiente. Va a ser una isla independiente, no los vamos a molestar, ahí se pueden estar entre ustedes. Pueden invitar a Michael Jackson, lo que quieran. Pues nada, Colima. Gente de Colima, Guadalajara. Tenemos show, ahí tenemos show el 25 de mayo. Güey. Pues Mérida, Campeche. Es cierto. Mérida y Campeche sí quiero ir. Durango. Uy, Durango estaría verguísima. ¿Sabes que ahí se grabó el viejo oeste? No, no sabía. Hay un, hay como de viejo oeste, como temática. Es plaza. Yo sé que, por ejemplo, Torreón, Durango, son plazas bajas. O sea, que es muy probable que no, no. No, la verdad es que los alacrandes no aplauden tanto. Hermosillo. Hermosillo, Sonora. Este. Guayma, Sonora. Alguna de esas. Ahí. Sí, pues sí, o sea, si vamos a Mérida, Campeche, obligado es. Usted ponga. Si usted es de alguna ciudad en la que cree que podamos ir y no sea Tepic. Tampico han pedido un montón. No mames, pero güey, Tampico, güey. Tampico, ¿qué hay? Tres personas, dos mapaches y un alien. Ok, con eso estamos, güey. Podemos hacer un show increíble con eso, güey. No mames. Definitivamente, sí. Hicimos un programa de nada. Ahorita, comiendo pan de acámbaro, cabrón. Podemos hacerlo. Lizerón, hoy fue un día especial para mí. Hoy fue un día de que estuvimos cotoreando. Hace rato que no nos veíamos. Ya. Qué chido, güey. Se te olvidaron unos lentes, güey. Los traigo de la maleta. Ahorita te los doy. Gracias. No me había dado cuenta que perdí a sus lentes. ¿Neta? No me di tinta. Ni el maquillaje, ni el nada. Ok, si se rompieran, ¿no te enojarías? No. Bueno, oigan. Yo soy arrobalandoibarra. Búsquenme en todas mis redes sociales como arrobalandoibarra, en tiktok como soylandibarra. Y sígame. No, me siga la c*** calle, perra. Yo soy arrobalizerón y ya me tengo un ataque de tos que me estoy aguantando hace como 10 minutos. Y yo tengo un pinche moco, mira. La neta ya lo voy a soltar porque yo ya tengo confianza con ustedes, ¿va? ¿No puedo? No puedo. ¿No puedo? Yo creí que respiraba así. Nos vamos a comer toda la flema. Y ahí, juntitos los dos, comiendo mocos que te salen de la nariz. Adiós ya, güey. Ya, ya está. Adiós. Adiós, bye. Son las 4 de la mañana. Son las 5 de la mañana. Ya no sabemos qué más es hacer, güey. Muchas gracias por vernos. Los amamos. Oye, güey, tienes que tasajear bien este pinche episodio porque, la verdad, hubo partes donde sí nos vemos bien autistas, güey. Sí. La parte donde se fue el Diego, ese sí que dejaron. O, güey, con que le pongan una musiquita de We. Así, güey, ya. No, de la verga. Amigos, nos salgamos. Nos vemos próximamente. ¿Qué hacen? Dejen de toser, no mamen. ¡Suscríbete al canal!